Muy buenas compañeros de ruta, hoy hemos dejado el galeón de la ruta atracado en costas británicas porque nos vamos a adentrar al interior y probar este presbiteria de McBurton. Este tabaco fino originalmente no tenía nombre. Se mezcló antes de la primera guerra mundial especialmente para el revenderismo doctor John White. En algún momento ministro de baronía Kirk en Glasgow y moderador de la asamblea general en Escocia en 1929. Se lo presentó a Stanley Baldwin y más tarde a Edward Baldwin, ministros de 1923, 1924 y 1935. Le gustó tanto que le enviaron suministros regulares y él fue quien sugirió que la mezcla se llamara mezcla presbiteriana. Como sigue habiendo controversia sobre la cuestión si presbiteria en místros contiene la taquia, la siguiente cita de la página 6 del catálogo de la mezcladora del 2008 debería dejar el asunto resuelto. Mezcla extraordinariamente suave de los mejores grados de Virginia de Estados Unidos y varias puntas de hojas de la taquia seleccionadas idealmente para principiantes con tabacos ingleses. Compañeros de ruta, pues ya habéis visto que este tabaco tiene historia. Hoy vamos a fumar un poquito más de historia. Es un tabaco que también nos han recomendado bastantes veces como una mezcla inglesa. Ahí entra un poco también la polémica de la taquia, que es un tabaco bastante controvertido en ese aspecto. Nos lo han recomendado mucho como un tabaco que tiene unos aromas así como inciensos, a monasterio, a templo medieval, a incluso gente que a mí me recuerda mucho como si fuera un tabaco medieval, no sé. La verdad es que tenemos muchas ganas de probarlo. Va a ser la primera vez que lo vamos a fumar los tres aquí. En primicia, ¿cómo sabe un tabaco medieval? Pues no sé, va a ser como el pasado. Te habla con prosa, te habla con prosa. Aunque bueno, como habéis visto, el tabaco es una mezcla que empezó realmente sin marca y sin casa, antes de la Primera Guerra Mundial. Y sin nombre. Y sin nombre. Y se ve que tuvo bastante éxito, gustó mucho. Y al final, como dijiste tú la primera vez que lo leímos, que es como, a veces hay mezclas que las hacen porque sí, y a veces hay mezclas que las hacen a lo mejor para alguien. Hay mezclas que las hacen porque no. No. Sí, bueno, también, no, pero que ya las hacen buscando según qué matices y tal. Pero este es un tabaco que le dijeron para una persona y, como habéis podido ver, el señor es reverendísimo. Y bueno, pues a ver qué tal. Pues nada. Porque la verdad es que yo tengo muchas ganas de probar este tabaquete. Yo lo único que sé es que con un par de estas te puedes hacer una manta, ¿sabes? Y con lo que te sobra un juego de toallas, ¿eh? Sí. Yo creo que lo he cortado, pero hay cachatos. Vamos a ver qué tal. Hay cachatos. Pero, bien, bien. Sí, sino la verdad es que es una de las cosas, bueno, yo aquí ya lo he masticado un poco, lo he pasado por el grillo, pero es un tabaquete que realmente, una de las cosas que puedo decir así primero es que cuando lo manejas un poco, sí que te deja un poco ese tinte en los dedos, pero no es como otro, o sea, en estas ingleses. Tiene mucha, mucha Virginia, de hecho, y bueno, ahora, si acaso, Dani, que ponga el vídeo. Hay trozos de Virginia que son más grandes que Andorra, pero siendo youtuber mencionar a Andorra es Shadowban, ¿sabes? Bueno, vamos a estar abriendo el vídeo, imagino. Voy a ir abriendo para... Es un tabaco que, bueno, después de según qué comentarios que leí, tanto en Tabaco Reviews como en Smoking Pikes sobre este tabaco, a mí no me viene tanto ese olor como a corral, como dicen, sino como una mezcla inglesa, pero como muy gentil, muy redondita, muy... Cada poco, que bueno, hay gente que dice que no tiene la Takia, gente que dice que sí, el fabricante dice que tiene unas puntas de la Takia, pero realmente creo que es un olor, es que realmente, mira, es que tiene unos cachacos de Virginia, o sea, ¿quién lo huele? Venga, va, primero. Bueno, ya lo he oído, ya he dicho lo que me parece. Lo huele al Dani, que casi tiene la pipa cargada, así mientras tanto yo voy cargando. Y yo también mejor sigo cargando, ¿no? Sí, así... Total, lo mismo va a hablar. Y a entrada es un tabaco que tiene una humedad muy buena. No dura nada porque no me dejan ni hablar. Pero es que mira, la primera hoja de encima que he visto... Que sí, es la que he enseñado yo ahora. Es la que has enseñado, es que brutal. Gente dice que antes venía en una bolsita como de... ¿Plástico? De plástico, y no, ahora viene, ahora por lo menos ahora, que es de McBaren, que bueno, esto fue una... Lo empezó a trabajar planta, ¿vale? Ahora iremos luego leyendo un poquito y demás. Pero ahora ha entrado en el... Bueno, de hecho, detrás de la lata lo pone, que es de... Pertenece a McBaren. No he mirado hasta el país. ¿Qué pasa? Se ha sumado ahí... Yo digo lo... Como antes se ha dicho de... Medieval, a mí me huele a... Monasterio, y no está en ninguno. Pero ya ves, la imagen, la imagen. Eso es como... Es verdad, esos tabacos que a veces tienen imágenes y te llevan a la imagen, ¿eh? Pero... Es... Si... Si tiene la taquia... Lo que dice Wendell, tío. Como dice que tiene la taquia, es muy sutil. Casi no se percibe, al menos al olor, un poquillo. Yo espero que esta sea una de las mezclas inglesas, aunque sea más suave y tal, que conquiste mi corazón y que sea, como mucha gente lo pone, como una de las mezclas más elegantes y más exquisitas y más deliciosas que hay. De hecho, a ver si luego podemos leer alguna reseña, porque hay gente que lo compara con según qué tabacos que dejaron de fabricarse dicen que aquí encontraron el sustituto. Y dicen... ¡Oh, my God! Así que... Se maneja muy bien este tabaco y se carga espectacularmente bien. A veces los sustitutos son mejores que los originales. Sí, bueno... Porque yo he tenido profesores sustitutos que eran mucho mejor. Bueno, este realmente no es una copia de ningún tabaco. Sino que hay gente que buscaba unos matices y con este, pues... Yo he dicho nada de copia, he dicho sustituto. A ver, señor, ¿a ti qué te parece? ¿Qué te parece? Y esto para no tirarlo, que aquí no se desprendece nada. A ver. Es como una inglesa muy light, ¿a qué sí? La apreciación es que estaría oriéndolo todo el tiempo. Te deja como... Sí que tiene esos toques ahumados, pero... Es que parece que sea... A ver, esto es muy entre comillas, pero... Ah, que parece que sea como una inglesa ya dejada embodelada. Como si hubiera estado ya embodelada, como si hubieran rebajado las latakias. De hecho, la potencia de los turcos o las latakias que lleve... Me recuerdan un poco al Davidoff, el English Mister, que está, pero no está, ¿sabes? Es como muy suave, muy... Sútil. Sí, sí que es verdad que el olor tiene... Según pone aquí, es latakia, oriental turco y Virginia. Virginia... Y Virginia lleva esto. Yo tengo ganas de ver qué tal, porque creo que puede ser una fumada inglesa. No sé si del rollo Old Dublin dulce, pero a estas Virginias creo que le van a dar un toque muy especial. De hecho, creo, creo que no está, no llega a tanto, pero casi, casi lleva más Virginia que el Brasil. Casi, ¿eh? Hay más Virginia en una lata de presbiteria que en todos los pots de la última remesa de Brasil, Davidoff. Ahora mismo el dueño de Davidoff se acaba de sacar así una astilla del riñón. Pero bueno, yo me muero de ganas de darle jueguecito a esto, ¿eh? Yo me debes estar diciendo, me encuentro más, no sé por qué. ¿Lo damos? Sí. Por favor, que a este le tengo unas ganas, a este tabaquete. A ver si es verdad eso de que te evoca monasterio y cosas así. Tío, el primer... El primer toque de... Es que ya lo verás, el primer toque, tío. Un aroma recordable, pero no igualable. ¡Ostras! A mí esos inciensos de los que hablan tanto, pues la verdad es que ya solamente... Mira, es que aún no la he ni terminado de encender. Como traficamos, ¿eh? Con las llamas. Sí, pues espérate, que a mí casi se me apaga. Gracho. Es un tabaco que a lo mejor nos acercará un poco más a Dios. De hecho, había un comentario buenísimo que decía, yo como no sé qué, y sé que arderé en el infierno por decir esto del prehiviteria, y me partía de la casa. Creo que tiene un humo denso, ¿eh? El encendido... A ver si pensáis al cual me recuerda. Es solamente el encendido. Danos un minutito. Solo he dicho o no. El encendido. Yo os creo que veo tan suave, me recuerda al Dunhill, tío. La encendida tan suavecita. Al 695, al 965, ¿verdad? Sí. Encendido es súper suave, tío. Es que realmente es la suavidad en tabaco. De hecho, hay un comentario, ya que lo has dicho, bastante acertado, creo, por tu parte, porque hay un comentario que decía un hombre, mis dos inglesas preferidas, prehiviteria y 965 del Ángel. Y, de hecho, creo que este, si no recuerdo mal, lo ponía por encima, incluso, ¿eh? ¿Qué vas a decir tú? Uno que no me gustó. No me digas que te recuerda al artisable. No, pero he dicho la encendida. ¿Me ha venido al principio un aceitor al principio solo? No sé, porque a mí me da que probaras el artisable ahora y te molaría, tío. No, no sé. Puede ser. En ese momento fue como... También puede ser, también puede ser. Lo que pasa es que... Tiene un sabor muy intenso de ese tabaco, tío. Sí, pero este también tiene... Pero parece mentira, porque realmente es más intenso y profundo y sabroso en fumada que en olor. En olor en lata, dice, bueno... Y luego tiene carácter, ¿eh? A mí me parece súper suave, tío. En lata, aquí es como... Suave no, lo siguiente. Está ahí, pero sin estar. Por eso mucha gente dice eso de que no tiene... Ya incluso lo que has comentado tú, que te recuerda un poco al English Misture de... David, que también es otro tabaco dentro de las inglesas, polémico. Hay gente que dice, es que eso no debería llamarse inglesa, tal. Y a mí es un tabaco que me gustó mucho también. Podemos decir que la humedad en lata viene muy bien, muy para fumar. Siempre se puede, sobre todo si la lata está recién despusualizada, pues dejar un poco que el tabaco coja oxígeno. Pero bien para fumar, ¿eh? El olor tampoco era muy fuerte en lata. Hay gente que decía que le venía un olor como... A lo mejor eran los de hace años, pero este en concreto, por lo menos la lata que nos ha tocado a nosotros, no era un olor muy abrumador. No. Yo noto un poco por nariz el picorcete, no sé si es de Virginia, tiene bastante Virginia, y noto... Ya hay un momento que casi estornudura, ¿verdad? Sí. Pero... Por nariz este no es picorcero. Me parece espectacular, ¿eh? Picorcero para mí este no lo es. El nariz no. Yo estoy con Sergio. ¿Tienes un picorcillo ahí retronasal? No es picor malo de picor... A mí nada, no me pican nada. Es más, me pica más la boca que la nariz. Ya sabéis que la sensibilidad de nariz es más así. De más a medio a nada. Por eso siempre dan el picorcero. Yo creo que le pones al fumar con azúcar así y dices... ¡Ostras, qué tabaco es este picorcero! Y ya veías ahí a Lucifer detrás así. En serio, no me pica nada por nariz. En boca sí. Pero supongo que ese picor es la excitación en boca. La verdad es que este tabaco... Para mí que va a ser una cata... Sí, menciosa. Yo creo que sí, menciosa. Y no complicada, pero no es un tabaco que tengamos muy por la mano. Es un tabaco diferente a lo que hemos probado hasta ahora. Y hay otros que enseguida es como que pillamos de aquí a Dayada. Y sí, te recuerda algo, pero... Esto nos vamos a tener que poner las pilas también. Pues ahora tú piensas, mientras estás fumando, que estás en un monasterio y eres un monje... Que ha hecho el voto de estar en silencio. Ya está hablando. Ya lo hubieran echado. Bueno, hay diferentes monjes que son de silencio y otros que hablan más. Yo sería de los que hablan. Y yo de los silencios. Y a mí tú también sería de los que hablan. A mí no me costaría, ¿eh? Eso de mantenerse toda tu vida sin decir una palabra... ¿Para qué? Tenemos lengua que habla. Más que lengua, sería las cuerdas vocales. Yo sinceramente... Si quieres te corto la lengua a ver si puedes hablar. Yo sinceramente he de decir que he pasado a veces... Largos periodos de tiempo que no he interactuado con gente, ni he hablado mucho... Y me cuesta a veces polarizar luego, ¿sabes? Como que me cuesta volver a hablar. Sí, se desentrena, ¿no? Sí. Parece mentira, ¿eh? Pero es verdad. O sea, me noto como torpe hablando. Sí, sí, sí. Es como el que... Es como yo, que entiendo un poco el inglés, lo hablo muy mal, pero cuando estás acostumbrado a hablarlo, fluye. Y cuando estás un periodo sin hablarlo, es en plan de... Me he vuelto más tonto o... Que aparte de eso, más. Yo también a veces me he estado largos periodos sin hablar, 10 minutos o así. Y... Bueno, después de este pequeño receso por la publicidad, más bien, bueno, para encenderlo. Para dejar, para callar al gato, que bueno, ya sabéis, gato de Sergio, gato inglés, presbiteria... Excitación. Excitación, exacto. Pues yo, como digo, es un tabaco que me deja un poco desconcertado porque no estoy acostumbrado a este tipo de... Inglesas, sí, pero no sé, es que es algo diferente. Es que... Por eso no estás acostumbrado a este tipo de monasterio. La verdad, está muy rico. Tiene buen sabor. Está muy bueno, eh. Tiene una suavidad... Muy interesante. Como antes he dicho, se nota ese puntito de la atalquia, pero muy sutil. Es dulzo, dulzocillo, dulzocillo, eh. Dulzocillo, eh. Cuidado, eh. Flipper. Flipper. Fuma fresco. La pipa mejor sí que la calienta un pelín, no sé si por la cantidad de Virginia, que es bastante. Pero fuma fresco, o sea, no notas esa sensación como de que te está taponando la pipa. Fuma bien, fuma fresco. Yo más que la atalquia, no sé vosotros, pero quizás no os sale un poco más en primer plano los orientales, ese toque de inciensos a la que la gente habla. Esos inciensos, esos como condimentos y aromáticos naturales. Esto lo que pasa es que hay que mojarlo con algo. Más como especia. Es Sergio, hay que mojarlo con algo. Tengo la duda de a ver cómo te deja luego las chichas, porque he leído cosas por ahí así un poco ambiguas entre gente que opina sobre el tabaco, así que a ver cómo nos vais viendo. Que monta me la pipa, fuma. Venga, va, vamos a remojar un poquito el gasponati. Esto no es para agua, ¿no? Bueno, por cierto, hoy sí que... Hoy cambio un poco a la vieja Inglaterra, ¿eh? Así cuarenta minutos. A se ver, me aprendo una botella. Mezcla, además, originalmente inglesa. En toda regla. Como ya habéis podido ver en el inicio. Para Dani, yo un poquito menos. Pues tú dirás. Ahí. Por ahora, por ahora, ¿eh? Uy, hoy es noche de error. Cuando empieces, no, 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 no. Vamos a ver. Echendo en mi vaso. ¿Cómo que no? Sí, verde. Ese es verde. Ostras, desde aquí lo veo amarillo, imagínate. Guau, el tabaco este promete, ¿eh? No me falta, ¿no? Poner la botellica aquí. Nada. Ya sabéis que es... El de lo confiable. Ya lo que es. Lo sacamos mucho, pero... Pues si seguís teniendo dudas de si comprarlo o no, ya lo... No hace falta decir nada más. No hace falta que te hiciera nada más. Pues bueno. ¿Le damos? Venga, va. Por mí, sí. No, por ellos. Por el Michi. Pañeros de ruta. Este brindéis con whisky y va por vosotros. Venga. Joder, siempre he perdido el tiempo, de verdad. Hay que brindar, hombre. No le usan el nariz. Tú tienes la de perder, ¿eh? Este whisky es muy suave, pero ahora he notado como que... Que pica más, ¿eh? Pero en garganta. Pues yo... Gana, ¿eh? Joder, si gana. Sí que gana, sí. Gana bastante. Guau. Ya era un tabaco... 10 de 10. Pero ahora se ha vuelto espectacular. Este no va a ser un... Un tabaco master of the universe, sino este va a ser un master of Jesus. Pues ya que es el monasterio, Dani, pones el... Que lo tengo, lo tengo y ya te lo pasaré. Que por aquí salga el Jesús. Sí, venga. Ese. Ese, ese tabaco es lo que merece. Ese porque está libre de derechos. Así es. Ahora, de verdad. Sí, o sea, si ahora mismo Jesus viniera, fumaría este. ¿No? El presbiterio. Pues bueno. La verdad es que... A mí ya digo, me deja un poco descolocado porque es como... No había... No sé vosotros, pero no me recuerda realmente... Me puede traer un poco recuerdos y tal, pero no me recuerda algo. De decir, hemos fumado esto y me recuerda a este. No, no. No hay nada realmente que nosotros hayamos probado que digas, hostia. Se asemeja mucho. Realmente nos ha descuadrado yo creo. Porque poniendo tabaco así encima de la mesa, si tuviéramos que por ejemplo coger que si el Ernie Morning, que si el All Dublin, que si el All Iron Sacks, que es un Virginia Latakia, que si incluso Winter Time. Es que realmente... Esta es como se sale un poco de la norma, ¿no? Pues a mí ahora mismo le he vuelto a dar otro trago al whisky y con whisky me está recordando bastante al All Dublin, pero menos dulce. Un poquito menos dulce. Es que a mí hay uno que ahora no me acuerdo y tengo... Porque a veces, claro, tienes tantos tabacos y por eso cuando hacemos los crossovers los queremos hacer un face to face, porque realmente es la mejor manera de hacerlo y comparar al momento. No sé si es el Balcan de Samuel, que tenía también los orientales y tal. O hay otro que posiblemente es el que más me recordaría, pero es que es diferente. Es diferente. Pero creo que este de los que he probado creo que se va a convertir en una de mis mezclas inglesas preferidas, porque es como... Es suave. A la vez es como profundo, sabroso, pero como muy... Es que iba a decir ambiental, ¿no? Pero la nota de la habitación que deja no es muy desagradable. No, 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 no. No es como muy... O sea, es un humo intenso, pero no es como cuando estamos jugando a un latak ya o qué. Yo la verdad es que he de decir que desde que he probado el Mind Mixture y este... Bueno, el 965 y este, pero yo, el Early Morning, todas estas mezclas así... Tenga ahí, cabrón. Han quedado muy abajo, ¿eh? Muy, muy, muy abajo. A mí, de hecho, el Early Morning, aunque lo considero un muy buen tabaco y es un clásico y es uno de rotación y realmente sería un muy buen tabaco, después de haber probado la mezcla, estoy con él en que... Es como, por ejemplo, el Consumer Gentleman de Aston, que no está mal, no es mal tabaco, pero a mí tampoco fue una inglesa que me flipara mucho, por decirlo así. Sí que es verdad que hubo mezclas en esa época, cuando éramos más jóvenes, que nos gustaron más que otras, que tal, que no sé qué, pero cuando pruebas esto y ves lo rico que está y que no hace falta que tenga esa fortor y esa presencia de ambestia de los turcos y de los lataqueados, joder, te das cuenta de que el Mind Mixture no es 6-5 y este juega en el radio, completamente. Como alguien dijo, a veces menos es más. La verdad es que sí. Realmente este tabaco es realmente un paseo relajado por un poco de la historia reciente de los tabacos ingleses. Es como estar paseando décadas atrás y probar mezclas que se formaban. Entonces yo no puedo hablar de cómo era este tabaco antes, pero si seguro que hay algún compañero de ruta de aquí o del otro lado del charco o de donde sea, que esta mezcla quizás la haya probado en décadas anteriores y pueda dejar algún comentario si es que ha podido comparar con lo nuevo o si no, pues hablar igualmente de cómo era y a ver si coincide con nuestras valoraciones y lo que notamos. Pero realmente es un tabaco que a mí me está... estoy bastante callado, porque me está dejando muy... como un poco desconcertado, porque es que de verdad que no sé... Se notan, sí, los turcos, los orientales... Pero es que no sé cómo explicarlo. Es como que están ahí en segundo plano, vienen y van... Es un tabaco que muta un poquito también, ¿eh? Pero es espectacular, ¿eh? Porque algunas caladas me vienen como ese toque la taquia o no, pero... Es que no, porque cada vez que le doy una calada me viene un sabor a la taquia, pero como que cuando lo estoy saboreando me viene una cobertura por encima de especia... Es que justamente iba a decir, hay una especie aquí que me recuerda o algo, pero que no... Que envuelve a ese la taquia, y entonces ese la taquia como que aún se baja más y te viene esos... no sé... Es que lo que ha dicho de especie, yo no sé si... Yo no he hecho nunca una ruta por las Indias ni por el lejano oriente, o sea, no he estado por ahí ni de viaje, pero no sé por qué, me evoca como a esos sitios y sin haber estado, es como... Como si fuera una ruta por las Indias, algo especiado, pero a la vez sutil, elegante, muy rico... Sé que son un poco tiros de ciego así, pero... O palos de ciego, pero es que realmente no sé cómo describirlo, pero me viene un poco ese rollo, tío. Como si me transportara un poco al lejano oriente ya rozando pues la zona de la India, las especies... Concretamente, Napur. Es que lo tengo aquí, lo leo. Es que tengo la India en la boca. Es que lo vieron, tío. Turquía, Arabia, Irán, sí, la India... Y a la vez, sí que si te paras a pensar en de dónde viene el nombre y tal, sí que tiene un poco ese toque a... Porque también te pones en el modo medieval. Ha sido un castillaco de piedra, un señoraco jugándose un... Y podría ir también. No, se me está flipando mucho. Y con el whisky, pues... Bueno, ¿qué dicen en el tabaco de whisky? No sé, pregúntaselo. Ahora este trago me ha salido más como la esencia del whisky, más suavecito. A ver si los próximos traguichuelos... Y más líquido. A ver qué te parece. A ver, a ver... Me obliga a beber, eh. Sí, porque... Dani y yo pensamos un poco lo mismo. Es como que se ha licuado un poco más y tiene un poco más el carácter del whisky. La primera vez sí que ha sido como uff. Y aparte ya no te pica tanto la boca. Yo la boca, desde el primer trago, a mí no me ha picado, eh. A mí sí. Lo que ahora sí que lo noto más líquidoso. Antes lo he notado como siempre. Con esa aceitosidad... Ahora cuando entra mejor, más líquidoso, venga. Claro. Ahora ya... hasta mañana. Bueno, no me iba a decir que es curioso cuando somos tres, que a veces es como que... Yo y Sergio tal, y ahora es como que yo contigo con el whisky no tal, lo mismo. Estigo soy, ¿no? Es lo que mola ese estrés. Opiniones. Yo tengo la realidad de amianto, él tiene la bocadada de manto. ¿Tal? ¿No pasará? Bueno, si consigo de que no me interrumpan... TABACO REVIEWS. Marca... McBaren. Mezclado por... Planta. Fabricado por... McBaren. Tipo de... Mezcla... Inglesa. Contenido... Latakia... Oriental... Turco... Virginia. Condimento... Ninguno. Corte... Grueso. Sí, no, grueso de verdad. En lata de 50... Esta es de 100. Y por cierto, 21,90 comprado... Compra fuera. O sea que es un precio que está muy bien para ser 100 gramos, ¿eh? Ha tardado en interrumpirme, pero... Si no, es que está... Perdona, perdona, perdona. Pero es que no he podido... Lo que no he podido evitar es acordarme otra vez de los precios de Samuel. 50 gramos ya a 20 y pico euros, pero bueno. Continuamos. Fuerza media. Saborizante. Ninguno. Sabor medio y nota de habitación. Agradable a tolerable. Hay 295 reseñas, de las cuales en total le dan un 3,2. Ojo. Una nota bastante decente, tirando casi a alta. De las cuales 138 le dan 4 estrellas y solo 18 le dan 1 estrella. Es un tabaco bien querido, ¿eh? Ya estoy aquí el anuncio de Tabaco Review. Y yo no sé, sinceramente, cómo no le dan más. Hay una reseña que creo que es la primera. Por favor, Dani, esta sí que no te voy a interrumpir, porque es buenísima no. O sea, buenísima no es lo siguiente. Por favor. ¿Es la que empieza así? Sí, por favor. Es un poco larga, pero léela, porque es que de verdad que no tiene desperdicio de arriba a abajo esta reseña. La dejo de... Vamos a resumir la carta que podamos hacer hoy con lo que dice este buen hombre, porque es que realmente es espectacular lo que dice. Como católico, sé que arderé en los pozos del fuego del infierno por toda la eternidad por fumar esta hierba herética. Pero, oye, solo mueres una vez. En la lata dice que son Virginias y Macedonios. George Washington era de Virginia y Alejandro Magno de Macedonia. Así que tiene eso a su favor. No puede decir si le tiene la taquia o no. Algunas personas dicen que sí y otras dicen que no. ¿Sabes? Apuesto a que ambos están equivocados de alguna manera. La esposa, supongo la suya, dice que la nota de la habitación es agradable, lo que significa que puede quedarse adentro mientras la fumo. Pero ha dicho la fumo, no ha dicho si el tabaco o a ella. La unión, como todos saben, es muy importante en un matrimonio. El olor en lata es delicioso. Un olor a agrio, a estiércol o a granja en los habitantes de la ciudad que los habitantes de la ciudad no entenderían. No sé si eso es la mezcla antigua porque... A mí no me ha olido tanto a granja en ningún momento. Me encanta, si fuera un desodorante me lo frotaría por las axilas ahora mismo. Fumarlo es una aventura sutil, matizada, fragante, algo especiada. Es un tabaco para adultos y no para niños del Capitán Black. Lo suficientemente fácil como para fumar todo el día, pero lo suficientemente complejo como para que valga la pena. Si pudiera decir algo malo al respecto, sería que desearía, quizás, que fuera un pelo más picante. Los tres tabacos principales en mi rotación actual es el Presbyterian Mixtur, el Frog Mortons, Cellar y el Bacan Sahasienic. Presbyterian es mi favorito de los tres y lo busco con más frecuencia. Ahora, sobre repartir estrellas. Esta, por cierto, es mi primera reseña. ¿Le doy cuatro estrellas porque realmente me gusta mucho y si lo recomiendo mucho? ¿O mantengo la calificación de cuatro estrellas para algo realmente desconcertante, realmente bueno sin medicamentos? No tengo idea, pero seguro que no me veo sentado escribiendo una reseña de un tabaco de mierda y créanme, he fumado mi parte de esos a lo largo de los años. Así que supongo que espero muchas críticas entusiastas, es decir, hasta que me aburro de revisar el tabaco de pipa y me desvanezco en la niebla de internet. Y, por supuesto, le da cuatro estrellas. Bueno, ya veis que enfermedad hay en todos lados. Pero ya habéis visto también que una de las cosas que hice es un poco desconcertante, ¿sabes? Y luego tiene, bueno, muchas reseñas muy buenas de este tabaco y me reís mucho. Os aconsejo que entréis en Tabaco Reviews y os veáis la reseña de este tabaco porque os animarán a probarlo y aparte de que lo dejan, ya digo, muy por las nubes. Hay gente que también dice que le recuerda al 965. Yo creo que es bastante. Dentro de que son tabacos muy buenos y por eso a lo mejor un poco nuestra, es decir, están ahí, pero es muy diferente. El 965 es una labor como más tradicional, más reconocible, por así decirlo. Pero es que esto la verdad es que te descolaca un poco. Sí, yo creo que el 965, bueno, Dan Hill y Peterson ya visteis en el crossover que hicimos que no tenían, que tenían sus diferencias y el Peterson era como más corpulento. El otro también llevaba más tiempo en bodegado y demás. Pero este es verdad que... Es que no sé qué es eso, es que no sabes cómo... Sí que es una inglesa y tiene el toque de inglesa, pero es... Yo aconsejo a los fumadores, los enamorados de las mezclas inglesas o los orientales, las balcánicas, que este tabaco tiene sí o sí, lo tenéis que conseguir, tenéis que probarlo. Este es de eso de obligado, probarlo porque lo vais a flipar y os va a encantar, o sea, es que... Va a ser abrir la lata a fumar y decir... Un punto a favor, una reencendida plácida, se queda igual de como la he dejado, no tiene ningún esfuerzo total mientras encendido. Sí, 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 la he recendido. Yo he hecho un refueguillo. Yo es que como estaba hablando, digo, un reencendido perfecto. Es que se queda igual, no... realmente no cambia el sabor, ni inicialmente, ni nada. O sea, tal cual la has dejado, reenciendes y sigue igual. Es espectacular. Ya sabéis, compañeros de Luta, gracias por los comentarios, porque aunque a veces parece que nos dejáis comentarios y tomamos nota. Ahora, pasa que hay tantos tabacos y a veces el tiempo es tan poco que no podemos sacar los que nos gusta que hay de golpe, pero que tomamos nota cuando ponemos eso, es que es verdad. Luego hay tabacos que a lo mejor no podemos traer o decidimos no traer porque traemos otros primero, pero que... Gracias a vosotros y a los comentarios, cuando sobre todo van con detalles incluidos, digo, este tabaco lo recomiendo porque pin, 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 pin... No solo de decir el nombre de una labor, sino que dais detalles, eso también a nosotros, quieras que no, desde el otro lado, lo leemos y nos hace la boca agua y decimos, ostras, pues es tabaco. Y este fue uno de cuando, ahora no me acuerdo quién fue, perdona que no me acuerde, el primer comentario que nos dejaron hace tiempo sobre una inglesa cuando decíamos que sí templo de piedra, que sí catedral antigua, que sí... Y nos dijo, prueba el presbiteria, que eso es, vamos, el máximo exponente de ese rollo. Pensad una cosa, que aún tenemos tabacos, si mal no me acuerdo, del primer unboxing que aún ni siquiera nos hemos llegado a sacar, o sea... Cierto es. No, de verdad. La verdad es que los matices y el carácter del tabaco se mantienen. Ya voy por mitad de cazoleta, te dejo una ceniza gris, blanquecina, uniforme, de esos tabacos que va fumando perfectamente, va quemando todo el tabaco de la superficie, va rotando así la quemada muy bien. Aparte de con el whisky que hace un... Pero yo creo que este tabaco también, con un café solo negro, tiene que ir... O acompañado, da igual. También tiene que estar por eso. Por eso con un té amargo y todo también le entraría muy bien. Yo creo que esta inglesa sería de las pocas inglesas que me atrevería a combinarlo con un brandy. Creo que puede ser espectacular. ¿Tienes por aquí un brandy? Pero la verdad es que sí, es que es diferente, es otro rollo eso. Tenéis que probarlo. No hay toda una cosa así como tan... inconcretos en el sentido este, es como probarlo y... No os dejarán diferentes. No, no, la verdad es que no. Que te dejo un sabor en boca y por nariz. Espectacular. Ya digo, de verdad, dejar comentarios porque necesitamos aquí un poquito apoyo externo. Por si habéis probado las labores antiguas y demás, a ver qué nos decís sobre el tabaco. Y ahora con el whisky me ha venido al sacar el humo como un frescor de manzana increíble. Pero una manzana amarga, no la dulce. Interesante. A ver si la encuentra la manzana. Como el famoso anuncio, ¿no? ¿Y dónde está el limón? Es que a mí el whisky lo que me hace es... Esos inciensos, esa... Incluso esos... También, ¿por qué no? Esos cueros... Es... Esos eva, ¿no? Esas maderas como es lo que me realza. A ver, por ejemplo, cuero... No. Pero como antes he dicho así, un latakia sutil con una envoltura de especia... Que a mí es permanente. Es que hay como algo... Como si hubiera una especie, como si hubiera, porque no digo que la haya, pero... Algo por ahí rodando, purulando, que no sé descifrar bien. Este sería un tabaquete de silloncete también, ¿a que sí? Totalmente. Y este sí que... Noto que las chichas... Sí, este... Este da un poco más duro. No tanto como otros, como el Black X, por ejemplo... O bueno, otros que pueden ser también algunos Virginias con su sur Virginia Freak. Quizás no tanto, pero bueno... Tela, ¿eh? El Black X nos dejó bastante en la mierda, la verdad. Sí, pero la noche que nos fumamos después de... La noche de Ron que nos fumamos, nos quedamos igual, ¿eh? Que José Sergio, vamos a fumar este, ¿no? Esa noche no estaba. Y lo probamos y fue como... Yo no recuerdo que me pegara... No, ese día no. No, claro, si ya... Ya el Ron hizo de la suya. Ese día no, aparte que... Íbamos desinfectados con el alcohol. Y aparte habíamos cenado... Que claro, normalmente cuando nos ponemos a grabar es por la tarde. Y... Y a veces pues... No sé. Nos dan las 6, las 7... Ya hace tiempo que hemos comido, pero todavía no hemos cenado. Y depende del tabaco no está. Una cosa que he leído. Huele a fruta podrida, fermentada... Mezclada con un toque de especias y un rastro de humo de leña. Es que, por ejemplo, las frutas podridas... A lo mejor es la reseña antigua que se que decía que olía a granja. El olor a granja, los desperdicios que eran los animales, no sé. A lo mejor era la... Porque a mí realmente lo que me ha venido es un olor más como inciensado y sutil. En lata, realmente. No sé si a lo mejor las nuevas remesas son más light y antiguamente era más... No sé. Pero a mí me parece una fumada y una... Y es la lectura que se hace. Este tabaco como muy sutil y muy... Y de hecho, creo que podría ser un tabaco muy elegante también. Otro. Al abrir la lata, me recibió con un aroma fruta podrida, vinagre e higos pasas. Y con un ligero olor a heno o paja presente. Lo que está claro es que es un tabaco que volvéis a fumar así. Sí. De hecho, cuando hagas el vídeo le dará, ¿no? Y ahora también le voy a dar un poco de fuego. Me necesito. Y es que estoy terminando ya. Te queda una ceniza, ya digo, muy blanca. Que de hecho, lo que sí que a lo mejor requiere este tabaco, por lo menos yo, es como vaciar un poco la ceniza, ¿eh? Porque la costra esa de ceniza te quema tan bien y te hace una quemada tan uniforme y tan buena que la ceniza, bueno, excepto que hay gente que sí que fuma del tirón y no vacía ni una vez, ¿vale? Yo sí que necesito un poco como ir purgando la pipa para que coja un poco oxígeno y queme nuevo tabaco. Pero fuma genial, ¿eh? Es que me sigue dejando desconcertado, ¿eh? Es como un poco decir lo mismo, pero es que ese toque especiado no lo había notado de esta manera en ninguno anterior. Yo creo que ya estoy, ¿eh? Yo casi, casi ya. Vamos, que es una cata que... Se me ha vuelto apagado ya. Aparte de lo que ya hemos podido decir, a lo mejor lo hemos dejado todo un poco más en el aire. Hemos dejado a lo mejor un poco cincuenta por ciento misterio, cincuenta por ciento algo, opiniones nuestras, pero realmente es que es un tabaco que tenéis que probarlo sí o sí. Tiene que pasar por vuestras pipas este tabaco. Porque como se suele decir a veces, como se suele decir, no hay mejor manera de dar fe de algo o de probar o de hacer tuya una experiencia de fumar que probarlo. Pues sí. Muy bien. Esto es como los videojuegos. Puedes ver muchos gameplays, pero realmente... Hasta que no te das la hostia. Hasta que no juegas tú, no lo vives. Es que al final, yo estoy ya en el último tercio o bajado un poco el último tercio. Y sí que a lo mejor, no sé, tú qué tal has acabado así, es verdad que a lo mejor se hace un poquito más profundo, un poquito más fuerte, pero mantiene mucho el toque de... Realmente nada, así que bueno, cuando te aproximas al final, obviamente, pues siempre hay un tostallito más consistente, pero realmente se mantiene bastante igual a la fumada. Yo estoy en el final y no me encanta. No me sube nada. Para mí, desde el principio hasta el final, igual. A menos hoy me sube nada. Lo que sí que vuelvo a reiterar, a mí me ha dejado, me está dejando chicha, chicha floja. Este es un tabaquete que en invierno, con una aguera delante, quien tenga la fuerte de tener una chimenea, y en un sillóncete con un buen libro, esto es, esto es, vamos. No vas a leer mucho porque te vas a quedar torrado, seguro. O sea, a mí me ha dejado muy loco este tabaco, la verdad. Espero que lo voy a seguir fumando, segurísimo. Así que nada, otro tabaco y gracias a mi primo podemos probar. Se llevó una buena mezcla. Sí. Creo que también ahí acerté guay cuando me dijo un lata, pero búscame algo un poco diferente, algo así que no sea tampoco muy fuerte y... Bueno, a ver, eso ya él, ya me dirá si le gusta, ¿no? Pero yo creo que... Comentarios. Comentarios. José, primito, deja comentarios. Y seguro que dirá, yo aún no lo he probado. Ese será el primer comentario. Ese tabaco es mío, porque como no, ni lo he olido. Bueno, es un tabaco, ¿a ti no te pasa cómo se te acaba, que has dicho? Un poquito, sí. Seguiría fumando más. Un poquito. O sea, ¿qué más decir? O sea, yo creo que mejor manera de cerrar una cata que decir que es un tabaco que te lo estás acabando y estás diciendo, joder, ¿se me acaba? A ver, si el humo es como intenso, pero luego en boca no es cargante. Y ahora mismo el Sergio estamos... Oye, tronco, no tengas un cronito, ¿no? Aquí en la lata. No tendrás un par de hebras que te soben por ahí. Y al principio, sobre todo el primer tercio, sí que era un poco más picanto, ¿no es cierto? Pero luego, a medida que ha ido fumando y ha ido la fumada progresando, es como que se ha vuelto más redondito y muy bien, la verdad. Así que bueno. Geniquita. Tron, tron. No sé si queréis comentar algo más de este tabaco, ya se puede decir, histórico. Un tabaco que sí que tuvo que tener bastante éxito y tuvo que gustar porque decidieron a producirlo en cadena o hacer la mezcla presbiteriana porque tuvo que tener bastante éxito. Manufacturado en la mezcla original por la autoridad de Charles Preston LTV London. Una mezcla que por lo menos su origen es inglesa, vamos, de pura cepa. Y nada más, compañeros de luta, yo creo que... Si lo habéis probado, probadlo otra vez. Y si lo habéis probado, probadlo otra vez. Yo siento por mi parte si no doy más detalles, pero es que es un tabaco que de verdad invitamos a que lo probéis vosotros mismos, a que opinéis vosotros mismos. No os va a decepcionar, este es de los mejores dineros que os podéis gastar en un tabaco. Si me gustan las inglesas, esto es que... O sea, ya. Ya a comprarlo. ¡Compradlo, hostias! Y si sois amantes de las inglesas, de las balcánicas, de los orientales, un par de laticas os puedo asegurar que no os vais a arrepentir. Si no, me escribís y me dices Ángel, me has engañado. Y nos las paguen. No, no lo creo porque al revés van a decir, hey, te hice caso y qué guay. Bueno, así que nada. Mezcla prefiteriana. Actualmente de McBaren. Caballo ganador. Master of Jesus. Recomendadísimo por la ruta. Nada más que decir. Compradlo cuanto antes. Tabaco buenísimo. Hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.